No son floristas profesionales, tampoco decoradores. Más bien son voluntarios de la Iglesia de la Candelaria. Todos colaboran, independientemente de la edad, en la preparación de las flores. Se cortan, se separan y una vez están listas, comienza el enramado. Las siempre vivas, son algo más económicas que los claveles, se van colocando una a una sobre la superficie del trono del Cristo de la Buena Muerte. Nos organizamos por turno, venimos tempranito, la primera hora de la mañana, volvemos después de comer y luego ya esta noche sí es la reunión grande, porque ya participamos todas, que es el momento en que realmente realizamos el paso, cuando ya lo dejamos totalmente enramado, porque nos gusta que sea tradición que estemos todas. Las mujeres de Moya se atreven con todo, no solo embellecen los tronos, sino que también se animan a portarlos. ¡Apulsa, aliviado! ¡Vale, del sitio, del sitio! ¡Pierda! ¡Pierda! Este que ven es uno de los últimos ensayos antes de la procesión, que se celebrará el jueves a las 12 de la noche por las calles de la Villa. Yo creo que lo que esto lo lleva es las ganas y la fe que tenemos de estar en la calle con el Cristo esta noche. Loli es la más veterana de un grupo de 24 cargadoras que portan durante dos horas un trono que pesa 800 kilos. Bien, bien, bien. Un poquito pesado, pero por el Cristo se hace todo. El relevo parece estar asegurado. Jesús no puede cargar por su edad, pero sí lleva agua y ayuda a los hombres que portan a la dolorosa. Siempre le llevo el agua a los que van debajo del trono, a los hombres se los llevo, que es el que va mi padre debajo, siempre se los suelo llevar. Esta imagen de Nuestra Señora de la Candelaria, cedida por una conocida familia de aquí de Moya, es la responsable de que hace 15 años se recuperara la tradición de volver a portar, a cargar los tronos en la Semana Santa. El 99 fue cuando la Candelaria, que es la patrona nuestra, estrenó ese trono, que tenía un trono muy viejecito, muy comido de carcoma, y entonces nos vino un trono fabuloso de Lucena, y entonces pensamos que era el momento o nunca. La Semana Santa también se vive con devoción en Moya, todo gracias a la impagable labor de un grupo de vecinos que se vuelcan con su iglesia y con las imágenes de unos tronos que atraen desde hace muchos años a gentes llegadas de toda la isla.